El Sol El Sol Andan tristes, hoy ya ni cacaraquea Desde que tú me dejaste nadie consuela mi pena Solo el perro me acompaña a llorar por ti morena Desde que se fue mi prieta ya no voy a la parcela Ya se ha secado la milpa, también se partió la tierra Las vacas se han enlatado, ya se murió una becerra Yo que siempre fui tan fuerte, hoy no he podido aguantarme Tan solo con recordarla, mejor quisiera matarme Por ti morenita mía, ahora voy a emborracharme Desde que tú me dejaste nadie consuela mi pena Solo el perro me acompaña a llorar por ti morena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!